Buen día para todos, como reporte del día de ayer 7 de diciembre en lesiones por pólvora en el departamento del Cesar, hoy tenemos un caso, es un paciente menor de 12 años de edad quien sufrió quemaduras de primer grado en la mano izquierda con artefacto pirotécnico un tote el menor se encontraba de visita en el municipio de San Alberto y bueno está recibiendo las medidas necesarias ahorita en el primer nivel de atención y va a ser remitido a un segundo nivel para mantenerlo bajo vigilancia y bajo las intervenciones quirúrricas necesarias y una evolución esperemos que sea satisfactoria para el menor. Reiteramos el compromiso que tenemos desde el departamento pero indudablemente el compromiso de la comunidad para que por favor no usemos pólvora, no compremos pólvora de manera ilegal y mucho menos le demos pólvora a los menores que como en este caso son los que sufren las mayores lesiones.